¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de X con Quimera Squad. Vamos a seguir con la progenie e investigar la presencia de la progenie. Vamos a seguir. Muy difícil. Vamos a verificar que esté todo... Ok. Para retroceder, manténeos firmes hasta que os hayáis encargado de los refuerzos. Vamos a ver... Fuxil de aserto mejorado. No hay nada más. Blindaje mejorado. Nada más. Objeto útil nada más. Y aquí, escopeta mejorada. Vamos a poner este a ojo. Que me mola a mí. Me mola a mí. Que la conseguimos en una misión. Así que, let's go. Una misión difícil. Vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a darle. Vamos a investigar la progenie. Veamos. Está a punto de ponerse muy feo para estos matones. Ok, dude. Venga, vamos a... Vamos a entrar. Vamos a entrar. A ver. Inicio frenético. Las unidades pueden usar la habilidad correr y disparar en el primer turno. Ok. Todas las unidades que accedan aquí suman más 3 de movilidad. Los enemigos infligen menos 1 de daño durante la entrada. Este me da igual. Pero aquí... La unidad de correr y disparar en el primer turno. Correr y disparar. Vamos a probar. Vamos a entrar por ahí. Let's go. Vale. 95% y lo reventaríamos. 24% y 69%. No, 25%. Vamos a arriesgarnos. Venga, uno reventado. 79% y es el único que le podemos disparar. Así que vamos a arriesgarnos. Que le diera... Buenísima. Hemos hecho una entrada. Hemos hecho una entrada buenísima. Más uno de daño. Vale. Hay que reventar a ese, ¿no? Detenga al secuestrador. Hay que detener al secuestrador. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo. Vamos a disparar. Bueno, ¿realmente podría atraerlo? Pregunto. Sí, 100%. Encima de que lo atraigo. Lo agarro. No te resistas. Perfecto. Pues agarrado. Hasta que no sufre daño creo que no lo suelta, ¿vale? Es una pasiva que hemos adquirido ahora... Últimamente se queda pillado en los movimientos. No sé por qué. Es decir, yo creo que tienen que meter un parche nuevo. Creo que tienen que meter un parche nuevo al juego porque no termina de cargar la movilidad de los personajes últimamente completa. De todos, ¿eh? De todos no, ¿eh? Solo de algunos. Y perdonadme si me escuché la voz un poco regular porque estoy con la alergia. Vamos, estoy con la alergia ya que me muero. Porque soy el único de la casa que tengo que salir para sacar a los perrillos y esas cosas. Entonces, estoy muriendo ya con la alergia. Estoy muriendo ya con la alergia, compañeros. ¿Esto qué hacía, tío? Fuego rápido. Disparo dos veces seguidas a un enemigo. Cada disparo sufre de la alergia. Y ya tiene que ir de la mentería. 100% y lo mataría. 100% y lo mataría. ¿Qué turno tira? El 9. Vamos a acabar con este. Vamos a acabar con este. Vamos a hacer compañerismo ahora. Vamos a utilizar compañerismo. Vale. Me hace daño y me suelta. Lo suelto como tal, creo. Voy a... Uh, no puedo tirar esto. ¿Por qué, tío? A ver. Lo abro. Primero, vamos a hacer una cosa. Woodmother. Ok. Esto que hacía. Campo de estasis. Vale, ya lo recuerdo. Vamos a ponernos aquí en principio. Aunque nos mostremos un poco. Yo creo que nos va a venir bien porque así podemos utilizar cosas. Vale, este está a tocadete. Electrocutando el objetivo. Y la hemos liado porque hemos tirado ese sin querer. Le vamos a dar intro. Pero realmente, Woodmother lo hubiera matado. Pero bueno, me va a servir para acercarme. Me va a servir para acercarme. Y no estoy cubierto, tío. No estoy cubierto, bro. No estoy cubierto. Bueno, me voy a poner aquí. Aunque me quede el descubierto. Me da igual. He arrestado el objetivo. Vale. La hemos liado ahí. La hemos liado ahí con el intro, tío. Patchwork. Es que Patchwork debería de estar... Patchwork debería de vivir fuertemente. Es decir, la que tira el dron, ese PEM, que está muy roto. Que está muy, muy roto. A mí me gusta mucho. A ver. 65%. No, me voy a arriesgar. Me voy a acercar y ya está. Y le pego ahí un melee. ¡Au! Ojo, que le pego un melee, pero... Ah, que ya que podía pegarle un melee y disparar. Digo, ya te flipas, ¿sabes? Vamos a ver. Agarre mantenido. Bueno, le quito dos. Vale, vamos. Este ya está listo, tío. Este a cuatro quita mucho daño, tío. Mucho daño, bro. Vale, este moriría. Vamos a probar. Sí, no. Vamos a quitarme ese del medio. Vamos a quitarme ese del medio. Vale, good mother. Bueno. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí a cubierto. Aquel sigue agarrado. No, no hay problema. Podríamos aguantar un turno para curar. Pero no sé yo qué daño va a hacer. No, no vamos a curar ahora. Vale, voy a soltar agarre. Pero puedo hacerle un melee, ¿no? Vale, efectivamente. ¿Por qué no te tumbas un rato? Vale, capturado. El Ren se suelta. Y ahora vamos. Vamos a por un melee. A la coli que me le. Podemos curar. Vamos a curar antes de entrar. Vamos a curar antes de entrar. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene de vida? Ay, tío. Vamos a hacer guardia. Venga, va. Vamos, venga. Preparativos. Es que este me tiene pillado. No, no podría curarme, tío. No, no podría curarme. No pasa nada. Venga, va. No, no podría curarme. Está liado. Podríamos haber acabado el ronante. No arresto para la médica. Pero bueno. Vale, cada vez que arrestamos, que arrestamos, se cura 4. Eso es una pasiva que ha adquirido también ahora en la última vez que subimos de nivel. Así que está perfecto. La médico. Y Good Mother, creo que cada vez que hace un melee. La resistencia aquí es fuerte. Debe de ser una fortaleza de la progenie. Nada es seguro cuando tienes las herramientas adecuadas. Vale. Y la Good Mother, cuando hace un ataque melee, el próximo ataque, he fallido siempre. ¿Vale? Para entrar por aquí, tus unidades quedan marcadas hasta el final del turno. Eso apresa los disparos que impactan contra los enemigos. Durante la entrada, tú le dirán. Vale. Predicar con el ejemplo, la primera unidad que atraviesa cede con más 3 de daño durante la entrada. Uff. Todas las unidades más 3 de movilidad. Vale, pues vamos a entrar por el lateral. 100%. 100%. Wow, le quita 10. Vale, 97. Vamos a rezar. Vamos a rezar porque... Vamos a rezar porque atraviese. Vale, grande. 76%. 76%. Bueno, algo hace. Y con el veneno... Lo vamos a matar y lo dejamos ya muerto. Vale, me quita 4. Ahora mismo estamos bastante bien, ¿eh? No sé cuántos enemigos hay. Vamos a verlo ahora. Parece que por ahora veo 3. Por ahora veo 3, pero son 4. Y son 4. Vamos a reventar aquí esto a la pared. Deben cuando utilizar dispersión esta de puta madre. Intocable. Vale. Patchwork. Voy a ceder aquí. Porque ahora cuando entre ya puedo. Vale, sería el 3. Lo voy a reventar. Yo creo que esto lo tenemos hecho ya. Ponía difícil, pero creo que ha sido una misión. Quizás de las más. Vale. Vamos a meternos por aquí. Y vamos a utilizar... 96%. Vale, nunca tiene el 100%. Este personaje nunca tiene el 100%. Vale. Sobrevive el ataque. Tres rondas. Tres oleadas restan. Vamos a ver dónde entran. Vale. Uno entra por aquí. Otro entra por aquí. Vamos a entrar. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a poner la guardia. Neutralizando al enemigo. Vamos a poner la guardia ahí. Vale. Nos da margen de maniobra. Vamos a ver. Y... Por aquí también pueden entrar. He hecho un doble ataque, pero me da igual. Vale. Torque está flojo. Es el único Torque. Venga, con Torque. Vamos a curarlo. Deja que el Stray avanzado haga su trabajo. Aleja de mí ese robot. Poquito, eh. Vale. Van entre todos por ahí. Perfecto. Bueno, por lo menos... Solo hemos puesto una guardia. El otro... El otro me he cedido yo moviéndome más de la cuenta. Pero con este... Es muy bueno porque sin querer... Nos hemos puesto ahí porque... Le va a ir quitando uno de vida cada vez que se acerquen. Uy, arriba, tío. Qué buena. Qué buena es esa, tío. El veneno. El veneno, ¿no? Vamos a intentar... Intentar ese con 89%. Vale, y al de arriba... Le tiro... Le tiro el drone. No. Voy a dejar la guardia. Voy a moverme aquí. Voy a utilizar guardia. Realmente me debería haber puesto a bocajarro, ¿sabes? Venga, vamos a matar al de arriba. Con el Drompen este que está rotísimo. Dio cuatro de vida. Sí o sí garantizado. Salvo a... A ciertos... Personajillos. Pero vamos a reventar. Vamos, a toque le damos vida. Vamos a seguir allí apuntando la entrada. Aunque yo creo ya que la entrada está más bien aquí. Vuelven a entrar por allí, ah, qué mal. Bueno, uno que se lleva calentito. Uy, qué bueno ahí detrás. Un gran estruendo. Vamos a ver cómo lo hacemos. El 24% pues yo voy a disparar ahí. Solo se queda uno, ¿no? Tengo poca munición. Voy a subir aquí arriba. Que total para una ronda que queda... Voy a... Reventar a ese. Me encantan los armas este que hemos cogido ahora con la Progenie, ¿eh? Nada, fallado. Acudirá en cadena. El de abajo lo mata y el de arriba creo que puede llegar. Y quitándole uno lo mataría también a los dos. Cuatro, uno. Vale. Gigi. Nos queda una oleada entrada. Vamos a... Eh... Vamos a... Curar. Estamos todos curados. Vamos a directamente... Tengo guardia. Ahí está. Me queda muy poca munición. Van a entrar por ahí. Perfecto. A dos arriba. Ahonda en el oro. Dale. Grande. Munición insuficiente. Grande. Me quita tres, tío. Pero bueno, me vení bien porque ahora lo de al lado. Cubridme mientras recargo. Ahora lo de al lado. Le pegamos con el Drompen. Vale. Con el Gremlin. Yo lo llamo Drompen. Realmente ellos lo llaman... Yo lo llaman... Recarga gratis. Yo lo llaman... Bueno. Ellos lo llaman... Eh... Gremlin. Yo lo llamo Drompen. Un Drompen de toda la vida. Y aquí se acabó. Buenísima, tío. Ha sido excelente. Es que ha sido... Es que ha sido... Yo creo que es una misión que no podría haber salido más perfecta. Yo creo que es una misión que no podría haber salido más perfecta ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Eh... Menos dos de agitación. Más dinerito. René rescatado. Vale. Cada vez que rescatemos rehenes nos dan dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Buen trabajo. La progenia está a la fuga. Pero tienen pocos sitios donde esconderse. Vale. Seguimos con la misión. Vamos a ver primero... Vale. Agente inactivo. Entrenamiento completado. Perfecto. Vamos a ver alguna herida. Vale. Vamos a comenzar. Aquí está la cicatriz. Efectivamente. Eh... Vale. Este está bien. Este es el agente. Reduce la anarquía de la ciudad ahora mismo. Ahora mismo. Ahora puedes seleccionar un agente para añadirle a tu escadrón. Vale. Un nuevo agente. Un nuevo agente. A ver. Vamos a ver qué podemos seleccionar. Capacidad psiónica. Potencia los alea de ataques mentales. Esto está interesante. Cuerpo a cuerpo. Gran movilidad. No te mueves con rapidez o mueres. Vale. Agente golpea. Tengo uno ya con melee. Y este agente dispara con una prevención. Este agente dispara su pistola al hacer contra un objetivo y negra toda la munición y la cobertura. Uff. Me gusta. Estos dos están muy buenos, tío. Todos son muy buenos. Ah, venga, me voy a coger a este. Blue Blood. Blue Blood. Me alegro de verte. Lo mismo digo, Whisper. ¿Te estás instalando? No exactamente. Hasta que no nos den una oficina en condiciones, dormimos en un taller ferroviario. Mmm. ¿Lo ves? Todos los trabajos tienen sus ventajas. Pues avísame cuando encuentres alguna. Vale. Creo que ahora mismo tenemos el equipo full. No estoy seguro. Por el logro que me ha saltado. Me ha saltado un logro. Hasta que tengamos un sistema financiero global. Ciudad 31 necesita dinero físico. Por suerte, la progenie también. Creemos que casi no tienen fondos. Descubrid cómo planean reabastecerse. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos seis días. Seis días. Vamos a hacer una... Vamos a avanzar una pequeña... Vale. Vamos a hacer una. Localizar el informador del desaparecido o apoyar al asalto de la comisaría. El Elerio nos serviría para mejorar las cositas de aquí. Cositas de armas y demás. Y esto nos serviría para seguir subiendo el rango de seguridad y los diferentes rangos. Yo creo que voy a ir por aquí. Espera un momento. Voy a dejar todo equipado. Voy a hacer que... A ver. Vamos aquí, a Elerio. Tenemos dos sin asignar. Vale. Perfecto. Hay algo que no me termina de cuadrar. Y es que se me quedaría algo ahí un poco colgado. Pero vale. Vamos a entrar aquí. Vale. Agitación se reduce. La agitación se aumenta y se aumenta. Los mercenarios con los que os habéis topado pertenecen a la vieja red Alcaudón. Ciudad 31 les pagaba para mantener la seguridad tras la guerra. Tras la formación de la comisaría 31, se prescindió de Alcaudón, que ya eran más mercenarios que luchadores de la resistencia. ¿Quién está al mando? No es tan sencillo. Alcaudón opera con una estructura de células. Cada célula decide qué trabajos está dispuesta a aceptar. Algunas protegen las reservas de comida de la ciudad. Y otras proporcionan esbirros a gente muy peligrosa. ¿Qué hacemos si nos encontramos con más? Deberían ser lo bastante listos como para no meterse con recuperación. Y si no lo son, protocolo de combate estándar. Vale. Perfecto. Seguimos investigando. Agente inactivo, equipo de campo experto. Pues tengo un sarpullido. Genial. ¿Parece una cara? No lo sé. No está en un sitio que pueda verlo. ¿Y por qué me lo cuentas? ¿Podrías echarle un vistazo? Ni hablar. ¿Por qué no? Porque soy médica de combate. La única forma de que vea esa cosa es que te disparen en el sarpullido. Eso parece doloroso. Vale. Sí que lo es. Vale, ahora sí. Necesitamos el erio, ¿vale? Para mejorar las armas. Así que a partir de ahora vamos a centrarnos en conseguir el erio sí o sí. ¿Vale? A ver, botiquines mejorados. Vamos, por ejemplo, a botiquines mejorados. Vamos a empezar nuevas cositas. Vale, la anarquía ha cambiado. Vamos a ver aquí cómo está todo esto. Podríamos subir cositas de rango. Vale, todo rango 2 menos este. Vale, nos faltan un par de cositas para también tener... Requiere uno o más equipos de campo 3. Vale, el campo 3 ya lo vamos a poder subir en breve. En breve lo vamos a poder subir, ¿vale? Y esto sería obtiene recompensa de situaciones adicionales. Esto es lo que hay que hacer ya, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer ya. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente. La próxima vez voy a hacer los 5 días ya offline, ¿vale? Es decir, voy a hacer estas misiones offline para no cargar mucho el vídeo y demás. Y ya directamente la próxima misión va a ser la misión esta oculta que aparecerá en 5 días. ¿Vale? Así que bueno, espero que os esté gustando, espero que os esté ayudando. Cada uno, hay mil maneras, mil estrategias de pasarse el juego. Mil estrategias, mil composiciones de personajes y mil maneras. Cada uno juega como le gusta, cada uno juega a su manera o cada uno juega como cree que es mejor para pasarse el juego, ¿vale? Yo voy a enseñar mi manera, os enseño como me lo paso yo en una dificultad normal, ya que me gusta disfrutar del juego. Y bueno, prepararse porque os digo ya que mañana tenemos directo en Twitch. Y vuelvo a Twitch, ¿vale? Ya os haré intentar haceros un vídeo para deciros todo, explicaros un poco todo, la vuelta, todo, ¿vale? El canal, en fin, aunque el canal es el mismo que mi nombre normal, el de Sephirox. Pero si queréis pasar por allí y activar la campanita, pues lo agradecería mucho. Que se agradecen los ojos, se agradece la interacción y se agradece cada cosita en la que me podáis ayudar, aunque sea un poquito. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.